a este número de sala si gusta unirse en mi teléfono no se ve los mensajes fijados no sé si sólo a mí o puedo jugar si ahí está el número de la sala 47 62 36 tal vez lo parece hay mucho más frío igual a estornudar listo detrox todo ha cambiado no podrás recuperar se ve que se ve que es pro hiperativo el esquí ya tengo dos horas ya voy a ir para tres horitas tremendos lagasos me está dando no 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 como baby A la. Aprovecho. No, me la ganó. No, me la ganó. No, me la ganó. Entonces nos sacamos de partida los dos. No, me la ganó. No, me la ganó. No, me la ganó. No, me la ganó. Yo me retiro. Nos vemos Ian. Un placer. Un placer también haber jugado. Gracias por pasarse. No, me la ganó. No, me la ganó. No, me la ganó. No, me la ganó. Hola, hola, hola. No, me la ganó. No, me la ganó. Tengo que cuidarme de ellos. Si no. ¿Vale? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A las bestias no vi las bombas! Lo bueno es que volví a brincar. Me pasó cerca. ¡No! Me la aplicó. ¡No! ¡Oy! ¡Copazo! ¡No! Cuando escuchas el retón en la cocina ya me gusta la gran solena. ¡No! 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 ¡No!